Durante el fin de semana se incautó en el puerto de Montevideo un cargamento de 335 kilos de cocaína en un buque y que tenía como destino España, con un valor comercial que supera los 25 millones de dólares. Al respecto, el presidente destacó el operativo. Lo que pasa con Montevideo es que es un puerto de tránsito y todos sabemos que la droga no se produce acá. Entonces ya sea vía marítima, fluvial o terrestre, muchas veces ingresa. Pero mucha de esa mercancía es capturada. Cuando hay contacto con autoridades argentinas, autoridades paraguayas y eventualmente autoridades brasileñas que podamos rastrear contenedores, carga, que tiene cierto viso de incógnita, de duda, es más fácil hacer las incautaciones como se hicieron el otro día. Dicho sea de paso, creo que ustedes lo saben, este gobierno tiene récord de incautación de drogas. Récord. Récord de incautación de dinero proveniente de las drogas. Récord de incautación de bienes. Récord de indagados. Récord de procesados. Y tiene además récord de cierre de boca de pasta base. Porque mucho barrio Montevideo, mucho goleño interior, dice, bueno, todo bien, la droga grande, la que entra por el puerto, pero la que le venden a nuestros hijos y a nuestros nietos en las esquinas, bueno, ahí también el gobierno tiene récord objetivamente de cierre de boca de pasta base. Récord de incautación de dinero. Gracias. Gracias.